Así que te doy la cordial invitación para que te vayas sumando al Instagram Live para ya conectarnos con nuestro querido invitado al día, que me parece que ya está por ahí. Bien, ahí está nuestro querido invitado, nuestro querido John. Bienvenido acá a los 40 nuevamente. Bien, ¿cómo vas? Un saludo grande para ti y a toda la gente que nos está viendo. Saludos para los 40. Chavirísimo, John. Bueno, después de una jornada, me imagino que de nuevos temas, lanzamientos, de todo un poco, colaboraciones. Oye, en el día sábado de la anterior semana ya anunció Ronnie Rodríguez justamente de que había, en este caso, una separación entre tú y Juanse. Así que, bueno, vamos al grano, coméntame un poquito de ello. Sí, bueno, ya dimos a conocer esa noticia que obviamente a la gente le ha afectado. Ha sido un poco, ha sido una noticia que es inesperada para muchos, pero era algo que ya lo veníamos hablando. Era algo que no le, que Juanse obviamente lo tenía bien presente. Pero yo creo que la pandemia le ha dado mucho que pensar. No solo a él, yo creo que a todos, pero especialmente a Juanse le dio para pensar en qué hacer en su futuro, cómo desenvolverse más a plenitud. Y nunca vio como la fama y las cámaras, la parándula, todo eso como algo primordial para él, como algo que en verdad le llenaba. Y yo creo que cuando uno no se siente totalmente cómodo o feliz con algo que haces, aunque la pasión a la música y los momentos que más los ha disfrutado en su vida han sido conjuntos tres dedos junto a los escenarios. Yo creo que al fin y al cabo hay que hacer lo que la felicidad de uno requiere, ¿no? No simplemente estar ahí porque me toca, sino también estar porque uno quiere estar. Entonces, igual con Juanse no hay ninguna pelea ni nada, por si acaso nos llevamos súper bien, seguimos siendo hermanos como siempre. Es más, más tarde voy a ir al estudio a componer un poco y a trabajar con él. Pero simplemente ahora Juanse va a estar un poco más detrás de cámaras, un poco más trabajando en la producción y todo eso conmigo. Pero la cara ahora sí detrás de ellos voy a ser solo yo y nada, vamos a estar, seguimos con las mismas metas, con los mismos objetivos. Y ahora a darle más duro, más duro que nunca para cumplir esas metas y objetivos que nos tenemos planteados. Así es, John. Bueno, muchos dicen, y ahora tres dedos se queda sin Juanse, queda chulla dedo. Les digo que no, 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 para nada. Más bien van a estar detrás de cámara va a estar Juanse de la mano con John para seguir deleitando de la música a todos sus fanáticos oyentes. Así que John, este es tu, estás ahora empezando tu nueva, en este caso tu nueva carrera musical ya como solista. John, ¿qué depara? ¿Cómo lo percibes desde ya? Bueno, contento, emocionado. Yo creo que como te digo antes, como te dije antes, tenemos los mismos objetivos y metas que siempre tuvimos. Este, ahora simplemente yo creo que un poco más el peso está sobre mí, pero igual me encanta. Como lo decía en una entrevista, una vez me hice uno de esos test de aptitudes y algo así, cuando me iba mal en el colegio, no sabían qué me pasaba. Y resultó que yo como que me desenvuelvo mejor bajo presión. Así que yo creo que esta presión me va a venir bien. Vamos a darle con todo y se vienen cosas muy bacanes para tres dedos. Se vienen cosas muy chéveres. Tenemos música diferente, música con otros artistas también. Todavía no puedo decir mucho, pero se vienen cosas bacanes. Así que la gente que esté muy pendiente. Gracias por el apoyo que me están dando ahorita en este momento. Y les aseguro que se la van a disfrutar muchísimo toda esta música que viene. Sin duda, John. Oye, bueno, hablando respecto de su último lanzamiento, que fue, que también participó Fance, bueno, en este caso audiovisual. Ahí estábamos escuchando un poco de Mostaza. Oye, yo te pregunto, John, ¿ustedes estaban en la cocina cuando prepararon esta canción? ¿O dónde está? ¿De dónde sale el nombre Mostaza? Estábamos en un restaurante. No, mentira. No, estábamos, fue una canción que la hicimos con Andy Clay y Luis Salazar. Unos grandes amigos en Miami. Y una idea que ya la tenía Andy y nos la enseñó. Y nos gustó muchísimo. Fue como que, bro, qué bacán esta canción. Me sentí identificado también. Yo creo que mucha gente se puede sentir identificado en estas canciones de nosotros. Y la continuamos. La seguimos desarrollando. Hicimos el coro, después el chanteo, el segundo verso, el final. Y fue una buena conexión. Hay una gran conexión entre Andy y Luis y Juan Ciclo y conmigo. Y esa canción habla un poco del... Nosotros nos caracterizamos siempre por andar sufriendo en nuestras canciones. Pero yo creo que en esta canción un poco nos burlamos también de nosotros. Como que, chuta, hasta la Mostaza me hace acuerdo de esa persona. Entonces, habla de eso, ¿no? Del desamor tan característico de tres dedos y cómo todo lo que haces, todo lo que ves, todo lo que inclusive lo que pruebas, te hace acuerdo a esa persona. Entonces, imposible olvidarla. Hay incluso TikToks, hay ahora contenido de parte de John con esto de Mostaza, ¿no? Yo había revisado el Instagram. Totalmente jocoso, ¿no? Uno le viene recuerdos, ¿no? Con la Mostaza o la salsa de tomate, la salsa china, ¿no? Porque está con la pareja y como lo dices, uno se acuerda. Y son ingredientes a lo mejor que se presentan en un futuro. Sí, ya imagínate, me ha tocado incursionar en este mundo del TikTok, de todas esas vainas. No te miento, me ha sido un poco difícil porque a veces es como que, ah, no me siento en el trip. Pero bacán, o sea, chévere. Ya una vez que ya le vas cogiendo el golpe, yo creo que va a ser más fácil. Quizá en el futuro ya me va a ir mejor. Pero sí, chévere. O sea, se han hecho cosas bacanes como con Mostaza se puede dar espacio para la creatividad. Así que, chévere. Ahí hemos hecho algunos videos también con Alex Bisuete, que es un pana. Estuvo bien chistoso lo que hizo. Y nada, como algunos otros, que da la canción para hacer cosas así, cómicas. John, para Latinoamérica, Europa, para los 40 en el Global Show también te escuchan. Invítales entonces a escuchar tu más reciente y sencillo, tu single. Y también a que vayan a ver ese increíble video que está del otro mundo. Por favor, sí, por favor, los invito a escuchar Mostaza. A la gente que no la ha escuchado, vaya a escucharla. Está muy bacán. El video está también espectacular. Le hicimos con el Chino Castillo. Se van a reír, se van a reír un poco de todas nuestras ocurrencias ahí. Yo salgo vestido de chef, de rockero, de graduado, de algunas vanas, hasta de villano me hicieron. Así que pueden ir a verlo en YouTube. Está muy cool. Y en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Music, en Deezer, en todo. Vayan a checarlo. Y yo, John, nos despedimos en un acapelazo. En este caso ya sin la guitarrera de Juanse. Vamos con tu acapelazo de Mostaza. Y con eso ya nos despedimos. No, con tu acapelazo de la gente que no la ha escuchado. El coro dice... Muchas gracias, querido. John, un abrazo gigante. Muchos éxitos en tu nuevo proyecto, en sus nuevos proyectos que se vienen a un futuro. Gracias, hermano. Gracias y saludo a toda la gente que ha estado comentando. He leído todos los comentarios, por si acaso. Muchas gracias por todo el apoyo que me han dado en los comentarios. Un beso gigante para todos ustedes y espero vernos en las próximas. Chao.